Continuamos complaciendo a los grupos Rebeldía esta noche Del primer material discográfico y lo romántico ya por nombre La receta y esto dice... Yo paso los días pensando en ti Quiero enamorarte que seas de mí Encuentro una forma para conquistarte Haré una receta para enamorarte Yo quiero que sepas que yo a ti te quiero Quiero que te inviertas que por ti yo muero La fórmula es sencilla y especial Y los ingredientes te van a gustar Un kilote de besos para dar este sabor Un puño de abrazos para dar este calor Un ciento de caricias para amasar tu piel Cien gramos de amor para amasar tu corazón Y estos grupos Rebeldía Si no más eso Yo quiero que sepas que yo a ti te quiero Quiero que te inviertas que por ti yo muero La fórmula es sencilla y especial Y los ingredientes te van a gustar Un kilote de besos para dar este sabor Un puño de abrazos para dar este calor Un ciento de caricias para amasar tu piel Cien gramos de amor Para amasar tu corazón Un ciento de caricias para amasar tu corazón Un ciento de caricias para amasar tu corazón CC por Antarctica Films Argentina